La trayectoria del chef, único cocinero de la comunidad foral que posee en la actualidad dos estrellas Michelin. Un acto en el que también se ha rendido homenaje a Josefina Zagardía haciendo una mención especial al casino de Lesaca que han recogido sus hijos. Llevo unos días pensando en este acto y en qué decir. Me han venido a la memoria muchos momentos especiales. Mi primer día en la escuela de Luis Irizar o cuando entré en el staff de Aquelarrez, ayer de Can Roca, Mugaritz o cuando me comunicaron que sería el cocinero revelación en esa edición de Madrid Fusión. Y por supuesto el día que llegó el primer sol de la Guerra del Sol o la primera estrella Michelin. Fueron unas vivencias auténticas que forman parte de mi historia personal y que me hicieron sentir y vivir la cocina con intensidad hasta llegar a ser lo que hoy somos. Ahora estamos en un momento muy dulce con este nuevo reconocimiento y queremos sentirlo y vivirlo al 100%. Gracias. Gracias.